Sabor de amor Bésame con frenes y besarte es como comer palomitas de maíz Corazón de melón Ven, salida del mar De negro, de humedillo, son tus ojos en su punto de sal Sabor de amor Tu olor me abre si no es grande amor, puedo crecer La luz de fresa es sabor de amor Pulpa de la fruta de la pasión La luz de fresa es sabor de amor Pulpa de la fruta de la pasión La luz de fresa es sabor de amor Pulpa de la fruta de la pasión La luz de fresa es sabor de amor Todo me sabe a ti Comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú Tu boca de piñón Bésame con frenes y besarte es como comer La luz de fresa es como comer Un placer es como comer Tu… ¡Suscríbete al canal!